En la Argentina hay 25.000 desaparecidos, 8.000 muertos, 10.000 presos políticos. Exigimos de la Junta Militar el cese de la tortura. La difícil realidad que viven cientos de personas en todo el mundo al tener que dejar su lugar de origen para buscar un mejor futuro es lo que abordan los documentales que forman parte del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio. El objetivo es abrir un nuevo espacio de encuentro y difusión de películas de no ficción que sirvan para reflexionar sobre un fenómeno tan complejo. Porque lo que queremos es acercar al estudioso de la migración para que se enfrente con gentes que están viviendo esos procesos, porque no son históricos, son actuales, entonces esa es una de las maneras. ¿Y al estudioso? Sí, no solo al estudioso, sino que la sociedad tome conciencia de esos problemas. O sea, tenemos que tener conciencia de todo lo que eso implica. Y cada uno en su nivel, cada persona en el ámbito en el cual se mueve, que tenga esa conciencia y que de alguna manera ayude a que esas situaciones, pues en la medida de lo posible, mientras tengan que seguir existiendo, tristemente, pues no sean tan duras como son. Para el certamen se recibieron 382 producciones de más de 70 países, de las cuales fueron seleccionadas 14 películas, que serán presentadas del 4 al 10 de noviembre. El certamen fue convocado por el Centro de Estudios de Migración y Exilio de la UNED. Tres de ellas son mexicanas. Una de ellas refleja el problema del exilio de muchos periodistas que por amenazas tienen que viajar a Estados Unidos, bueno, viajar, establecerse allí. Otra película mexicana es sobre las patronas, las mujeres que dan comida a las personas que viajan desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Y hay otra producción muy interesante, también mexicana, que es sobre los desaparecidos argentinos, exiliados mexicanos que terminaron viviendo aquí, y cómo el Alzheimer termina borrando la memoria de la única persona que recuerda a los desaparecidos. Luego tenemos películas de España, películas sobre, por ejemplo, una película muy interesante, en otra casa, que son las personas que vienen a trabajar en el servicio doméstico en España, y esa relación entre los hijos que cuidan y los hijos que dejan. Los documentales serán presentados en la Filmoteca de la UNAM, Get Institute México, Centro Cultural de España en México. En algunas de las proyecciones, los directores estarán presentes. Tristeza porque se van, se alejan de sus familias, y gusto porque se llevan un lonche, se llevan algo en el camino. Noticias 22, Alberto Aranda. Siento una importancia.